Wey, se mira bien verga toda la escuadra con esta ropa La ojo Se metieron a esa Cuidado que están arriba del techo yo creo, si wey Corren, corren para atrás No hay granadillas ¡Mierga! Uy loco, esa granadiza aquí No, ya, olvídense de mi Soy una mierda wey Flotante B1 Ay Perdón, me estoy perdiendo por... Si la perdieron es por mi Verga me atravesó la pared wey Bueno, bueno, bueno Chavis, se está curando ahí que yo, eh Uy loco, valió a ver ¿Valió a ver? No, yo tuve uno y a otro tuve Chavis, ¿tú las? A ver si ya Vale a ver Sí, sí, sí Granada Mira Vale Bueno Nah, la cosa Nah Chicos, sinceramente esta la perdió Game Over por mi No, no doy excusas Yo ando pedo, así que la perdieron por mi Ellos dieron lo mejor y yo no di nada Nada, 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 nada Miren, cero, ¿quién es esa mierda? Miren Pero bueno, el chiste es entretenerlos, así que ustedes dicen, le damos Ahí está, ahí está Todavía se me acaban No, están aquí, están aquí Ah, dentro de la casa Tengo dos Si Uy ehabe Uy no, no trago esa mierda morto Caja No, no Sí Bueno, uno pa' uno, uno pa' uno Date el uno pa' uno ya Ya, ya, cúralo, cúralo Cúralo, cúralo Cúralo, cúralo Cúralo, cúralo Buena Es esto, loco No puede decir nada Aparte Focus, salió a mi panita Focus Una vez nos encontramos el Focus y yo Es muy buena onda Focus lo amo Pero no amo más a Focus que a mis compas de GameMover Ya nos íbamos a ponerse los dos Nah, Focus está bajo de GameMover Ya, pararnos duro, perro Ojo Chicos, sin pedos, confirmen Están tres versus Yo no cuento, eh Yo ando pedo Está atrás de la cerca Piso, piso Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo es que a mí Yo soy el cubre Humanos, güey Güey, tenemos otro acá No, el otro Por querer quitarme de la granada Ya lo iba a acabar de curar, güey Por querer quitarme de la perra granada Chicos, si está perdiendo esta banda Es por mi culpa Sinceramente O sea, no hay excusa No hay excusa Gaste 30.000 en la medusa A ver Ojo con la granada No se vayan Ojo Ojo Dale, cúrate dentro Dale, me cuero, querí Uy, me las metí de perra Me las metí de perra No Ey, aquí me curan Solo quedo yo No traía arma No traía arma No traía arma No traía arma No traían esos perros, eh Pero me aparecen en la vida real Y culean, eh Güey, te lo juro que me los encuentro en la vida real Y son culos, güey Y son culos, güey ¿A poco me van a ganar un PNP o un PNP? Digo, un PVP A putazos, güey Ni de pedo, loco A mí me las meto de todo el antro y lloro, güey Está bien grande esto Nah, un PNP no me lo aguanta, güey Mira, me mandó solicitud de lugar Todo ese que nos ganó No se lo acepté A ver, aguanté, aguanté Vamos a jugar una clasificatoria Cámbilo, cámbilo, cámbilo Listo, listo, listo Y me dicen a que falta Mande, mande, mande Mande, mande Ábrele, ábrele, ábrele ¿Qué es el K? ¿Qué es un PNP? Un PNV Ahí sí no me la aguantan, culo Un EPE PNP Un PNP de putazos en la vida real Miren, yo le pongo a mi compa Xavi Y tira tarepas, eh El Kami Uy, el Kami tira tortillas y mazapanes, eh Y no que es una persona no muy humilde Yo siempre lo he dicho, chicos Sinceramente, yo las partidas que saco Tardo mucho en sacarlas No es porque me salga la primera Yo no soy pro Yo nunca lo he dicho Yo nunca se he sido pro Pero lo hago con esfuerzo Y lo saco para ustedes Para que tengan un contenido bueno Y cuando me sale Pues felicidades O sea, saben O sea, me sale Y me sale una partida muy buena Y muchas O sea, me encanta subirlo para ustedes Pero yo no soy pro Ellos, Xavi Que es el Kami Ellos sí son pro De verdad Yo no soy pro Sinceramente Se los digo a ustedes Parense duro, eh Que donde la manqué Va a quedar en directo Si no son pro Pues ya rotamos a la verga Le está diciendo pro Y ahorita los atropellan Y todo Y se se calcela todo Para, güey ¿Qué dicen? A ver El Bonnie Unos cracks Para huir Nada Tempo verga Campo El tremor Le vendan Dao ¿Qué chicao dices, bro? ¿Qué? Pinche comentario raro Esto es de Arrindinugri Bro, pon unas bolas Luego hacemos alas No sé qué verga A ver ¿Qué onda, bro? Yoaco Suicida ¿Eres el yoaco del clan? ¿Clan? Habla, pendejo A ver Yo soy el más real Andrés Es que sinceramente Chamos Siendo humildes Siendo sinceros Con ustedes Esto es para divertirme Yo no lo juego competitivo Ni nada Esto es para divertirme Con mis compis del clan Divertirnos Pasarla chido Yo no le tiro a nadie Si me matan chido Me mataste Y ya O sea, ¿saben? Si me mataste Le hiciste mejor que yo Y ya O sea Yo nunca la tomo a personal Y si me mataste Chido, brother Como Ahí van Chavica Y Keisor Si los matan Pues chido Si no, pues ya Y ya Yo nunca he sido el mejor Yo no soy el mejor Nunca he dicho Que soy el mejor Hay jugadores Que siempre han sido Mejores que yo Pero yo lo que trato Es entretenerlos Brothers Que eso creo que Falta ¿Saben? Para que lleguen Muchos creadores De contenido Para llegarles a ustedes Y Game Over Creo que siempre he estado Así que vamos a ver A Keisor y Chavi Y a ver como la hacen Altronic Es la mera Vergodolaga Saludos No, gracias brother A ver, a ver Me voy a echar un Black Level Por ti, crack Ojo Se lo merece A ver, Chavi Dice que un Black Level Andronic Es la mera verga Andronic Go Borracho No, pues por ustedes Bro No es nada Anormal ¿Saben? Ni que fuera Inormal Ojo Escuchen el sonido En esta cuarentena Llegó Está en negro la pantalla Yo sé Ahorita se pone Ahorita se pone Ey Keisor Tienes gente en la TC Keisor Déjenme lo arreglo Chicos Uy Gente atrás también, güey No Se me acabó la pila Déjenme lo prendo Narren, narren lo que vean Ojo Chicos Recuerden Háganle caso A Kamikaze A Keisor A Kamikaze A Xavi A Carlos A Dybala A Kiagre A Tania A Genesis A toda la bandita A Adrián Game Over Háganle caso Muchachos Porque ellos Si quieren entrar al clan Ellos son la clave Tienen que verlos Cómo se han desempeñado Dentro del competitivo Game Over Keisor Keagre Este Kamikaze